La vicepresidenta de la República, Mercedes Araos, brindó declaraciones frente al posible intento de implicar al presidente Vizcarra en el manejo de los fondos de la campaña y así mismo se refirió sobre la renuncia del congresista Salvador Eresi, afirmando que ellos son parte de la bancada oficialista. Salvador Eresi ya renunció a nuestra bancada y hizo una renuncia irrevocable. Entonces, si a él quisiera regresar a nuestra bancada, tiene que hacer una solicitud y nosotros lo discutiremos dentro de la bancada. Después de eso está yendo en contra de lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros queremos apoyar al presidente en su gestión, estamos trabajando con él, somos la bancada oficialista. No sé ya cuál es la intención ni el propósito de esto, pero lo que yo creo es que se debe conocer la verdad. Nosotros obviamente estamos dispuestos a que haya cualquier investigación, no hay duda, pero esta forma de tratar de implicar, de afectar el nombre del presidente de la República es infame, no me gusta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.